Ojo chavales porque en el día de hoy hemos tenido el mayor error que se ha visto en la historia de FIFA Han regalado un Messi Totti Y si esto que les estoy contando es completamente cierto Que supongo que ya lo sabrán a no ser que vivan debajo de una piedra Les explico todo el contexto Ayer por la tarde a las 7 a la hora del contenido Sacaron en el FIFA un player pick de 3 más 86 Además este player pick tenía una cosa en especial Y es que solamente te podían tocar jugadores de las ligas en las que hay Totti Que claro, ahora poniéndome yo a pensar Todas las ligas en las que hay una media 86 También hay Totti Realmente la única liga donde también hay más 86 Y que no te podía salir en este sobre Era la liga árabe Y ahí teníamos a Cristiano Ronaldo Que también era Totti No sé la verdad, este sobre lo menos por donde lo mire es Raretti Pero bueno, la gente empezó a abrir este player pick Que como ya le digo desde un primer momento no tiene ningún tipo de sentido que exista Y el primero que lo abre Pues que le toca a Leo Messi El segundo va a abrirlo y también le toca a Leo Messi El tercero también El cuarto otro Messi más Mira que casualidad, ¿no? Y así van abriendo y van abriendo Hasta que se dan cuenta de que lógicamente el sobre está bugueado Yo creo que el problema que ha ocurrido con este sobre es que en la MLS El único jugador de más de 86 de media es Leo Messi Entonces el sistema del FIFA Que la verdad no tengo ni la más remota idea de cómo funciona Para calcular las probabilidades de que toque cierto jugador En vez de contar a Messi como que es un jugador de 97 de media Toti especial y que vale 9 millones Pues te lo estaban contando como si fuera el peor jugador de la MLS Así que en este player pick tenías la misma probabilidad de que te toque Leo Messi Que por ejemplo Parejo Que es el peor de la liga española Yo te diría que ese es el bug Y claro, después de que varios streamers empiecen a abrir Player pick de seguidores Y ven que está tocando Leo Messi todo el rato Pues le recomienda a su audiencia que se abra en este player pick Haciendo que así aunque tú no tuvieras ganas de hacerte el SBC Pues te lo tengas que hacer sí o sí y te enteres de este error Y a partir de aquí llega una parte que es la que yo no entiendo A los 20, 30 minutos después de haber sacado este SBC Y que muchísima gente se está aprovechando del bug Ya se haya enterado todo el mundo que hay un error A EA Sports no se le ocurre otra cosa que quitar el SBC del juego Pero ¿por qué lo quitas? Que alguien me explique por favor ¿Qué va a solucionar el quitar el SBC? Es decir, la mitad de la gente que juega a FIFA se ha aprovechado de este error Y ha conseguido a Lomé, si lo va a poder utilizar, lo tiene en su equipo ¿Y para qué lo quitas? ¿Para que el resto de gente estén de ventaja? No se me parece una decisión tan surrealista Y además teniendo en cuenta lo que ha pasado esta última semana Que ha habido una polémica enorme Porque se estaba acusando a EA Sports de cambiar las probabilidades de los sobres Por ejemplo, el día que estaban los TOTI defensas Hay un sobre en el que tenías un 5% de probabilidades de que te tocaron TOTI ¿Qué es lo que pasa? Que al día siguiente cuando sacaron todo el equipo completo de TOTI Que pasaron de ser los 10 defensas a los 22 TOTI que tenemos en total Había un 3% de probabilidades Claro, esto no es posible ¿Cómo puede ser que solamente cuando tenía 10 TOTI tengas una probabilidad más alta que cuando estén todos? Entonces ahí la gente se dio cuenta que realmente EA Sports manipula las probabilidades para que toquen menos TOTI La duda que tengo yo es Si esto ya es algo verídico Que EA Sports nerfea los sobres ¿Por qué no fueron nerfeando este sobre poco a poco? Primero te das cuenta de que hay un error que están tocando muchísimos Messi's Pues directamente nerfea el sobre en directo y no lo quiten Que esto a ustedes les parecerá una tontería y me dirán No, pero Irán, que quiten el sobre o lo dejen nerfeado es lo mismo No, amigo, lo mismo no es Si ustedes ven que hay 15 minutos en los que está tocando Leo Messi todo el rato Y luego después de esos 15 minutos empiezan a tocar oros normales Yo creo que la comunidad en general habría dicho Vale, esto es casualidad Como Leo Messi es el único jugador de más de 86 de la MLS Es el TOTI que nos está tocando No pensarían directamente que hay un error Porque verían que además de la gente a la que le toca Messi Hay mucha otra a la que no le toca Pero el problema viene cuando de repente quitan ese CBC Si tú ves que en un sobre está tocando muchísimas veces Messi Y directamente lo quitan Ya ves ahí que hay un error No queda ahí la duda de Vale, ¿esto es un error o hay muchísima gente que ha tenido suerte y le ha tocado Messi? Yo ya se lo digo desde aquí Yo creo que la mejor decisión Sobre todo de cara a marketing De cara a los medios De cara a cómo quedas con la gente Les hubiera salido muchísimo mejor nerfear el sobre directamente que quitarlo Pero bueno, ya lo han quitado Dejamos ese tema zanjado Ahora tienes a cientos de miles de personas con Leo Messi TOTI Una de las cartas más chetas de todo el videojuego Y por otro lado tienes también a cientos de miles de personas Que no se hicieron este CBC Y por tanto tienen una desventaja Pues aquí amigos con esta situación que se nos propone Solamente veo una solución Quitar a Leo Messi TOTI De todas las cuentas en las que tocó Claro, muchos de ustedes me van a decir Pero Irán, yo no tengo culpa de que me haya tocado Messi Yo no he hecho nada Es un error de EA Sports A mí no me pueden hacer nada Pues amigos, perdona que te diga Pero esa es literalmente la mejor decisión que pueda haber Si a ti te quitan el Messi TOTI No estás perjudicando absolutamente a nadie Porque hay un sobre que está mal Está bugueado Y está dando repetidas veces a un jugador Que no te deberían dar Entonces al quitártelo de tu equipo No te perjudican Lo que están haciendo Es evitar que tú te beneficies de un error Luego que te devuelvan el mismo player pick que abriste Y ya tú lo abres con las probabilidades bien colocadas Que no sé por qué ahora mismo Esto que estoy diciendo Que para mí es lo más lógico Está siendo un tema tabú en redes sociales Tanto por parte de gente a la que le tocó Messi Que bueno, eso lo puedo llegar a entender hasta cierto punto A ti te ha tocado Leo Messi y te quieres aprovechar lo máximo posible Pero lo que yo no entiendo es por parte de los creadores de contenido No se imaginan la cantidad de streamers, youtubers, tweeteros de FIFA Que están dando la opinión de No, es que no deberían dar un Leo Messi a todos Es que no te pueden quitar al Leo Messi de tu cuenta Tío, es una injusticia Oye, por favor, venga ya No me sea Tú sabes perfectamente como yo Bueno, a no ser que tengas algún tipo de retraso mental Que puede ser también Que la mejor solución posible es quitar a los Leo Messi Se le ha entregado a la gente un jugador que ellos no deberían tener Pues se les quita y ya está Es que se lo juro, yo por lo menos no veo mayor problema Pero es que claro, si los streamers sueltan esto Muchísima gente a la que le tocó Leo Messi Se va a enfadar con ellos Y claro, a lo mejor un chaval que tenga mil espectadores Se pone en contra a 500 de esos mil Un chaval que tenga 200 espectadores se va a poner en contra a 100 de esos espectadores a lo mejor Entonces, claro, tú como eres Mahatma Gandhi Y quieres quedar bien con todo el mundo Pues, pues, pues no lo dices Pero amigos, esto es literalmente lo que debería hacer de Asports Porque así no perjudicas a nadie y evitas que alguien se beneficie Otra opción que vi por ahí que también es muy interesante Es quitar el Leo Messi Totti Y en su lugar poner un Messi cedido Creo que a mí por TikTok me habían dicho un Leo Messi de 90 partidos Que serían más o menos unos 3 o 4 FUT Champions Depende de si lo usas en el clasificatorio o no Depende de si lo metes en algún partidito de Rebels o no También es posible que te tiren alguna vez el cable minuto cero Porque ya el otro ha terminado los partidos Así que pon tú que unos 3 o 4 FUT Champions sí que te juega Y luego cuando te quede un solo partido con el cedido Pues te pueden guardar el Messi Totti para usarlo en objetivos O en desafío que salgan de amistosos A mí me parece que es sin duda la mejor idea Porque únicamente vas a joder a lo mejor los 2 o 3 próximos FUT Champions Ya a partir del cuarto te vas a empezar a encontrar a muy poquita gente que le quede el Messi A mí me parece una decisión muy lógica Porque de esta manera evitas que haya gente que tenga alguna clara de ventaja Y además a la gente a la que le ha tocado Leo Messi Que además él siente que legítimamente se lo tiene que quedar Pues lo va a poder usar durante unos pocos partidos Seguramente con este vídeo me caiga bastante hate Como ya me ha caído en TikTok Pero yo ya se los aviso Este vídeo no es para convencer a nadie Yo literalmente en este caso tengo la razón absoluta No existe otra opción para solucionar esto Que no sea quitar a todos los Leo Messi Si lo quieres aceptar bien Y si no lo quieres aceptar Pues también Haz lo que te dé la gana brother Yo te estoy explicando como son las cosas Ya tú si quieres lo aceptas o no Ahora bien ¿Qué es lo que va a hacer EA Sports? Pues mírense a los recreos Yo me subí a la graveneta A ver la gente si me lo ¿Cómo? Que hay un player pick en el que está tocando a Leo Messi y Toti Pero esto Alguien tiene que hacer algo Yo no Porque mi turno termina en 20 minutos Ya que se encargue el siguiente Y bueno Espero que les haya gustado este videíto Si tienen alguna solución más Pues me la pela la verdad No les voy a leer Dejen su like Suscríbanse hasta otra Y adiós nos vemos amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!